Errores más comunes al momento de conducir. Cada conductor tiene sus desafíos, pero algunos errores son universales. Aquí te presentaremos los más comunes. El primero es la distracción, principalmente con el teléfono móvil. Mantén tu atención en la carretera. El segundo error es no utilizar correctamente los espejos retrovisores. Estos son tus ojos en la parte posterior. Otro error común es no respetar las señales de tráfico. Estas están para nuestra seguridad. El cuarto error es el exceso de velocidad. Recuerda que la velocidad máxima es una limitación, no una meta. Finalmente, el error más peligroso, conducir bajo los efectos del alcohol. Evítalo a toda costa. Y recuerda yo soy Arthur Blodgen y nos vemos para la próxima. Regularmente siempre lo colocamos así. Siempre estamos mirando la parte trasera de nuestro carro y parte de la ventana. Y bueno, esa no sería la manera correcta. La manera correcta es sacar un poquito el retrovisor. Ahí. Para que ustedes tengan el perfil de su carro. Exactamente ahí. Y entonces ahí van a poder reducir hasta un 50% el punto muerto. Y es muy recomendable. Así que cada vez de que ustedes, pues ahora sí que vayan a salir, revisen que sus espejos retrovisores estén en la posición adecuada. Tanto el derecho como el izquierdo. Y esto les va a ayudar muchísimo en su examen de manejo. Así que si quieren saber más tips acerca de cómo realizar el examen de manejo práctico, pues déjenmelo saber y con mucho gusto les estaré dando muchos tips para que puedan pasar su examen de manejo práctico. Y también, pues, visiten mi cuenta para que puedan estudiar, pues, todos los exámenes que estoy poniendo del examen de manejo, pues, teórico. Así que, pues, nada. Espero que les sirva este pequeño video y este tip. Y aplíquenlo no nada más para hacer el examen, sino para su día a día. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.